De tres hermanos que tengo, ninguno salió juicioso Todos tienen malas mañas y gozan pero sabroso A él uno le gusta el juego, eso es lo que me preocupa Dice que no lo critiquen porque él no tiene la culpa Y yo siempre trabajando y sosteniendo la casa Mientras ellos se divierten, caramba que es lo que pasa Ay caramba que gente chica, no hace más ir a divertirse Dice que la vida es muy corta y que no hay que hacerla difícil Y el burro sigue vacacionando Pobre macho friento Hay otro que es parrandero, ave maria que muchacho Amanece en las cantinas y siempre vive borracho El dinero no le alcanza, pa' el trago y pa' las mujeres Y por andar en la jarra, no cumple con sus deberes Y yo siempre trabajando y sosteniendo la casa Mientras ellos se divierten, caramba que es lo que pasa Ay caramba que gente chica, no hace más que ir a divertirse Dice que la vida es muy corta y que no hay que hacerla difícil Y que se arrima el molcajete a la caja de las galletas Ay Con que ahora si se lo lleva al muchacho El otro es un poco raro, de esos muchachos bonitos Que usan el cabello largo y viven con amiguitos Usa una ropa muy rara y viste con mucho brillo Se me hace que al muchachito también le falta un tornillo Y yo siempre trabajando y sosteniendo la casa Mientras ellos se divierten, caramba que es lo que pasa Ay caramba que gente chica, no hace más que ir a divertirse Dicen que la vida es muy corta y que no hay que hacerla difícil Ay salió raro el huerco Gracias por ver el video.